¿Qué pasa con la odontología? Esta oportunidad y hay que aprovechar, mientras se pueda hay que aprovechar Vengo yo y traigo a mi sobrina, todas las familias Y hay que aprovechar ahora porque después no conseguimos turno, no podemos Cuando era una cosa, la otra El hospital también, sí, más mucho, más complicado Solo odontología y después voy a venir para sacar turno para el documento para mi sobrina Y para el oculista también Soy de acá, del barrio Vengo con ella yo también, nada más que acá me he venido Pero también, como ella dijo, tengo que traerlo Porque son nietitos míos, así que tengo que hacerle el control de los ojos Documento, tengo que hacerle ahora la lente Y según dicen que sí, que funciona, por eso yo vine Es la única forma de llegar Yo, por ejemplo, he ido al hospital y no he podido conseguir turnos rápido Entonces es como que retrasa el proceso Y los lentes hacen falta Es práctico y es fácil Y te hacen un control general ¡Fel Deshalb! ¡Fel BERNOMVILLY! ¡Fel Laughter! ¡Gracias!